Inicialmente lo que viene sucediendo desde que Tommy pudo contarnos a toda la familia que él es trans, el colegio es el único ámbito de todos en los que él se mueve que pide el cambio registral del DNI para que él pueda acceder a la totalidad de los derechos que tiene por ley. Tomás es varón trans que asiste al Instituto Ricardo Guiraldez de Banfield. En el colegio es el único ámbito en el que no acepta la transición, digamos. Nos piden a nosotros la modificación del DNI para que él pueda acceder a todos los derechos que por ley tiene. Ley sancionada en el año 2012 y que al 2019 tenemos que estar pidiendo por favor que la cumplan. Algunos de los profesores que se animaron, digamos, a mencionarlo como corresponde fueron de alguna manera llamados y aleccionados para que no lo sigan haciendo. Otra de las cuestiones es el tema del baño, que se decidió como una especie de logro que él fuera en horario de clase, digamos, no en el recreo con todos sus compañeros y al baño de mujeres. La directora hizo un acta informando a todos los profesores que tenían que dejarlo a Tomás salir al baño porque él en horario de recreo no puede asistir al baño de mujeres entonces lo hace fuera de hora y al baño que no corresponde con su identidad autopercibida. El único logro que se le puede festejar es que forma con los varones, digamos, cuando se hace la formación en filas pero tampoco puede asistir a gimnasia en horario extracurricular con sus pares varones. Tomi está haciendo su transición en el hospital Elizalde. Así es. ¿Cuál es la evaluación que vos hacés de la conducta de los profesionales del hospital? La realidad es que es increíble. El doctor Carlos Sanz está yendo mucho más allá del consultorio. Se cargó al hombro esta cuestión del colegio porque le interesa mucho cómo es también la integración social del nene, más allá del tema transición. Se está ocupando, está hablando con los directivos del colegio, pero bueno, demasiada respuesta positiva no hay. El colegio se pone en postura de integrar ese equipo interdisciplinario y la realidad es que simplemente tiene que adecuarse a la normativa, a la ley y nada más. Pero nada para cuestionar del equipo del Elizalde es increíble. El artículo 12 menciona cómo es la manera de proceder para lo que más les preocupa a ellos, que es el tema del nombre registral en los papeles, que la realidad es que se tiene que tomar el nombre de pila y adicionarlo y simplemente el nombre anterior, el nombre de pila que Tomi eligió, y el nombre anterior simplemente dejarla inicial para que todos sepan que lo tienen que mencionar con el nombre auto percibido. Gracias por ver el video.